La semana pasada el Banco Macro puso a disposición de sus clientes, de sus futuros clientes, una nueva solución digital, que es una app a la cual lo denominamos Mi Macro. Mi Macro convierte a tu celular en un banco. Es decir, que todas las personas que posean un celular puedan bajar en forma sencilla, ágil y rápida el aplicativo. Y le permitirá realizar las operaciones esenciales del día a día. Ahora esto es importante aclarar. Ustedes ya tenían una aplicación corriendo, ese aplicativo sigue funcionando. Efectivamente. Esto, Mi Macro, se agrega a la app tradicional del banco, ¿no es cierto? Y lo que tiene Mi Macro, que tiene las funcionalidades esenciales del sistema financiero. Para que la gente lo entienda es como una versión reducida de la aplicación tradicional. Es una versión liviana, amigable, rápida, ágil y te permite realizar distintos tipos de operaciones y de consulta, por cierto. Como la apertura de una cuenta, la consulta de movimientos de una caja de ahorro, de los movimientos de tarjeta de créditos. También te permite la recarga de tarjeta de transporte, de recarga de celulares. Y por cierto, también a los que son clientes del banco macro y poseen una cuenta de sueldo acá en este banco, también la posibilidad de recargar su celular sin tener el saldo suficiente disponible. También es muy importante ahora para los beneficiarios del IFE que a través de este aplicativo también pueden tramitar el código de mandato de extracción para realizar sus operaciones en las extensas redes sucursales que tiene el banco en la Argentina. Bueno, uno imagina que uno de los objetivos detrás de todo esto tiene que ver con el combate al coronavirus, en evitar que la gente venga tanto al banco. Efectivamente, esta app, mi macro, se agrega ya a la cantidad de productos o aplicaciones digitales que tiene el banco macro, pero en una forma sencilla y sobre todo apuntando a la inclusión financiera. Siempre comentamos por qué y cuáles son los motivos que hay un segmento de personas muy importante que no está incluido dentro del sistema financiero. A veces, por distintos motivos, a veces no, es muy complejo, es muy delicado, muy pesada la aplicación. Dicho sea paso, esta aplicación está disponible para los smartphones con este sistema operativo Android, que es importante, es decir, que prácticamente funciona en todos los dispositivos móviles. Menos los iPhone. Menos los iPhone, por ahora, ¿no es cierto? También te decía que es importante de la inclusión financiera. Y comentaba de que a veces son los distintos problemas del por qué ese segmento de personas todavía que no se incorpora, cuáles son los motivos. A veces, uno de ellos es que tienen cierto temor a manejar un aplicativo complicado, difícil, pesado, que no le cabe en su celular. O perdón, las limitaciones propias por ahí de un aparato, de un teléfono que no sea tan completo, ¿no? Este prácticamente, este Mi Macro ocupa mínimo espacio en memoria, mínimo, mínimo. Por eso, justamente, contiene las operaciones esenciales, como te acabo de mencionar. O sea que ahora no hay excusa para no operar electrónicamente con el banco. No, ya no lo había anteriormente y ahora, con más razón, con este aplicativo se agrega esta aplicación a los ya que tenían el banco disponible, su con banking, su app tradicional y otros canales alternativos digitales que siempre ponemos a disposición de todos nuestros clientes. Hablamos mucho de la inclusión financiera. Y esto es un concepto que uno lo escucha seguido del Macro. ¿Por qué ustedes creen que eso es tan importante? Bueno, nosotros siempre sostenemos y venimos trabajando con mucha frecuencia en que la gente entienda lo importante que es incorporarse al sistema financiero. De hecho, lo que ocurrió ahora con determinados beneficios del ANSES, donde muchas personas beneficiaron, no tenían una cuenta, no estaban excluidos del sistema. Entonces, es una buena oportunidad para que todas esas personas que por primera vez se incorporen al sistema financiero, especialmente al banco macro, este aplicativo, esta solución digital, mi macro, le va a hacer la vida más fácil. Pero depende mucho de la educación financiera también, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos talleres, que podemos denominar cuenta sana, que lo hacemos prácticamente hace del 2015, lo hacemos en todo el país, también acá en la provincia de Misiones, por cierto. Es un taller donde te ayuda, te explica, te acompaña al desarrollo de la economía familiar. Y, por supuesto, la personal de uno mismo, ¿no? La verdad que siempre ponemos foco en la inclusión financiera. Para nosotros es algo importante de que la gente pueda operar en forma digital, más todavía en este momento que estamos atravesando por el tema de la pandemia.